Una niña falleció en una clínica de Valledupar tras un fatal accidente ocurrido en la vía que comunica a Uribia con Manaure, el pasado 8 de octubre. En total, 5 personas perdieron la vida y varias resultaron heridas, cuando un vehículo tipo camión 4x4 se volcó cerca del sector de Ixamana, en zona rural de dicha localidad. La comunidad de Uribia y la etnia Guayú están de luto tras el fallecimiento de una niña de solo 8 años, estudiante de la Institución Educativa Normal Superior Indígena. La menor fue una de las víctimas del trágico accidente de tránsito ocurrido el pasado martes 8 de octubre entre Uribia y Manaure. Su madre, Adelina Rosa Gómez Epiayú, también perdió la vida en el lugar del siniestro. La niña fue inicialmente trasladada al hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pero debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitida a la unidad de cuidados intensivos en una clínica Valledupar. Donde lamentablemente falleció. Las autoridades continúan investigando las causas del accidente que ha dejado a varias familias Guayú en duelo. La comunidad solicita justicia y medidas para prevenir futuros accidentes. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.